Música Bienvenidos un día más a Málaga Salerosa. Entre la exuberante belleza de la sierra que corona la Axarquía se encuentra Periana, un municipio con una fuerte personalidad que ofrece un paisaje único y donde predomina el verde de sus olivos. La fama de este lugar recae en sus campos frutales de melocotón y en la gran calidad de su aceite de oliva. Hoy vamos a conocer la elaboración de ese oro líquido en la cooperativa de San Isidro, desde la recolección de la aceituna hasta su posterior recepción y envasado, para que llegue a nuestra mesa. También nos desplazaremos hasta la pedanía de Mondrón, donde seguiremos aprendiendo sobre este producto y visitaremos su museo del aceite. Y mientras recorremos las calles y conocemos este pueblo, haremos una parada para elaborar un plato típico de la zona, la ensaladilla cateta. Entonces, ¿estáis preparados? ¡Comenzamos! Comenzamos nuestra ruta de hoy aprendiendo la tarea de la recolección de la aceituna para ese producto estrella como es el aceite de oliva. Y bueno Antonio, que ya podemos ver que están variando la aceituna. Sí, bueno, ya hemos ya varios meses que ellos están aplicados en la tarea de la recolección de la aceituna. Y hoy aquí lo encontramos con este equipo que están variando olivo verdial. Y bueno, como estáis viendo, son olivos que todavía necesitan mucha mano de obra. ¿Y cuántas personas ocupáis de esta recolección? Bueno, aquí prácticamente todo el pueblo se dedica, porque todos tienen parcelas, tienen algunas parcelillas, bien para uso particular, para tener el aceite de la casa, para la casa, o bien también como medio de vida, así es una alternativa. Y hay otros que viven expresamente del olivo. ¿Y qué tipo de aceitunas tenemos aquí? Aquí mayormente tenemos aceituna verdial, aunque ya también se están introduciendo otras variedades, como puede ser la hojiblanca, picual y demás, pero la que aquí siempre nos ha dado prestigio y el que ha hecho extender el nombre de Periana por el mundo entero. Antonio, entiendo que hay varios tipos de recolección de esta aceituna, ¿no? Sí, bueno, la aceituna verdial es muy dura para caerse, para desprenderla del árbol, y necesita que le dé buenos palos. Entonces, esto lo que están haciendo, están avareando para una forma de desprender la aceituna del árbol y poderla recoger. Hay otros tipos que son más mecánicos, como ya tenemos tractores, vibros y demás, y entonces, pero aparte de eso, necesita un poquillo la vara. ¿Y estos chicos siempre son tan implicados o están trabajando tanto porque hemos venido nosotros? No, es que si están trabajando a jornada o lo tienen adestado, tienen que cumplir, porque si no, entonces a la noche, ¿qué es lo que llevan a la cooperativa? Llevan a los cojollos, tendrán que llevar aceitunas. Claro, que sea abundante. ¿Y por qué Periana? ¿Por qué este territorio es tan importante para esta aceituna? Aquí en la zona debajo de la Sierra de Alhama, en la falde de la Sierra de Alhama, es donde se encuentra Periana, por la orientación y el tipo de suelo y demás, y la climatología, pues se ha adaptado muy bien el olivo verdeal. Bueno, este tipo de avareo es una forma de ayudar a desprender la aceituna, que es con vibro manual. Y bueno, ¿tú quieres probar? ¡Ay, claro! Yo soy una persona muy implica en mi trabajo, entonces si tú me dices que yo puedo, yo puedo. ¡Pues claro! ¡Pues vamos a probar! Una vez tendrá que hacer la primera. ¡Claro! Así, vale. Así. Apareño para el lado. Y ahora... ¡Más fuerte! Bueno, están cayendo bastante. Soy buena, en verdad. ¡Mira, mira! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Esto no está apagado, eh! ¡Anda! ¡Muchas gracias, una mandarina! ¿También son típicas de aquí, de Periana? De terreno. ¡Qué ricas! Muy ricas, muy buenas. Y además aquí también son típicos los melocotones. Los melocotones, que todavía en verano son muy buenos de comer. Sí, ya decía yo que vosotros estabais trabajando solo porque habíamos venido a veros, pero aquí estáis con vuestros choricitos. Hay que comer. Pues que aproveche, después de una larga jornada, al final he trabajado yo más que vosotros, eh. ¡Qué rico! ¿Quieres probarlo? ¡Hay pan! ¡Hay pan! ¡Venga! ¡Claro! Vamos a irnos a la fábrica y ver cómo se obtiene uno de los mejores aceites del mundo. ¡Qué rico! ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos aquí de la cooperativa. Ahora vamos a ver cómo se extrae el aceite verdial, qué tanto prestigio nos da. Y a nuestras espaldas tenemos lo que es la chimenea de la antigua orujera. Y entonces, una vez ya que estamos aquí, me vas a enseñar esa elaboración del aceite. Bueno, sí, una vez que ya tenemos la aceituna en la fábrica, aquí en el molino, vemos que las aceitunas se traen clasificadas y entonces, dependiendo del tipo de aceitunas y de variedad y de calidad, pues se van separando en distintas tolvas y luego pasan a lo que es el molino. ¿Qué te parece si nos acercamos a verlo? Vale, ¿vamos? Vamos. Una vez se han clasificado todas las aceitunas, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, una vez que se han clasificado las aceitunas, el siguiente paso sería lo que es la amorturación, la trituración. Y de ahí, pues pasamos a lo que son los cuerpos de batidora. Y en esos cuerpos de batidora lo que se hace es que se va a separar el aceite de la masa a una temperatura baja, de tal forma que le perjudique lo menos posible a la calidad del aceite. Vamos a pasar a lo que son los decantes y ahí es donde se va a separar ya lo que es el aceite de lo que es el alpeorujo. Y el aceite va a ir por un lado y el alpeorujo por otro. Pues el aceite se vuelve a filtrar, se filtra aquí antes de meterlo en estos depósitos que tenemos de 50.000 kilos. Bueno, pues creo que lo único que nos queda aquí en esta cooperativa es probar este exquisito aceite, ¿no Antonio? Pues claro que sí, eso está hecho. Vamos a probar y a degustar uno de los mejores aceites que hay por aquí, por esta zona y por el mundo. Pero bueno Antonio, que bien preparado me tienes aquí todo, ¿no? Pues sí, para que veas los diferentes tipos de envases del aceite de Periana. Y uno de ellos que estábamos hablando es de cosecha temprana, uno de los mejores aceites de la zona y pienso que del mundo en este año, es en la cosecha temprana que es del milenario. Este es el oro líquido. Ahí, ya está, ya está. No se vaya a perder el oro. A ver, vamos a degustarlo. Mmm, que bueno. Eso no lo has probado tú nunca. Exquisito Antonio. Ha sido un placer conocer toda la elaboración de este producto estrella. Nosotros tenemos que seguir conociendo este pueblo, así que ha sido un placer. Gracias a vosotros y espero que tengamos otra visita. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hola Óscar, ¿qué tal? Bien. Bueno, que nos hemos citado aquí en la iglesia de San Isidro de Periana, porque que sepan ustedes que es el sacristán de esta iglesia. Sí. Peso a tu corta edad. 35 años. 35 años. Cuéntanos la historia de esta iglesia. Pues esta iglesia se edificó nueva en el año 1885, después del terremoto que hubo la Navidad pasada, y los arquitectos de la diócesis de Málaga quisieron reedificar la antigua. Pero estando en el terreno tan mal, decidieron levantarla en este nuevo barrio que se hizo después del terremoto. Ya has mencionado Granada porque es que estamos muy cerca. Muy cerca, muy cerca. 15 minutos de Alhama de Granada. Y bueno, ¿me vas a enseñar el interior de la iglesia? Si queréis conocerla. Vamos. Vamos. Y como indica el nombre, imagino que San Isidro es vuestro patrón. Es el patrón. Se erigió como patrón cuando se erigió Periana como pueblo en el año 1761, un 15 de mayo. Y aquí en el interior de la iglesia, ¿qué tenemos? Tenemos varias imágenes que se realizaron después de la Guerra Civil porque las antiguas las destruyeron. Y lo que tenemos, la iglesia está hecha de estilo mudéjar, con arco apuntado sobre columna de hierro forjado y cerrada con falsa bóveda que es el presbiterio. Y aquí encontramos también una escultura dedicada a San Isidro. Sí, está en el presbiterio que pronto estará junto a su mujer, Santa María de la Cabeza, que está en proyecto de que venga. Junto a Jesucristo. Junto al crucifijo que es el centro de nuestra fe. Bueno Óscar, que vistas más maravillosas, podemos ver ahí el embalse que es precioso y además vemos por aquí más pueblos. Vemos el embalse de la Viñuela, diferentes pueblos que están alrededor de Periana como Alcaucín, Viñuela, la pedanía de Viñuela Los Romanes, también el pueblo de Comares. Y cuando no hay bruma se ve hasta el mar. El pueblo está rodeado de sierras, está a 550 metros sobre el nivel del mar y a unos 58 kilómetros de la capital. ¿Y cuántos habitantes hay actualmente aquí en Periana? Pues según el Instituto Nacional de Estadística hay sobre 3.089 habitantes censados. ¿Y el tipo de turismo que viene? Turismo rural, hay varias rutas de senderismo que pueden hacer, pero básicamente es turismo rural lo que vienen a hacer aquí. Y además tenéis olivos centenarios y milenarios. Milenarios, tenemos olivos que datan de hace 1.000 y 2.000 años de antigüedad. Hola señor. Hola, muy buenas. ¿Qué le ha pillado a usted aquí contemplando las vistas? Nada, muy bien, porque mire usted, venía para arriba y hace un solecito muy bueno. Digo, mira el pantano cómo está. ¿Y lo que más le gusta de este municipio son las vistas? Las vistas y todo, y el clima que tiene y el fruto que tiene. Mire usted, aquí hay de todo, hay naranja, hay limones, hay mandarinas, hay aguacates, aquí hay de todo. Pues esta es la fuente de nuestro pueblo. Aquí se fundó las primeras casas del pueblo, cuando entonces era una pequeña aldea, sobre este pilar que servía de abrevadero para el ganado que venía de los pueblos limítrofes, dedicada a nuestro patrón San Isidro Labrador. Y aquí podemos ver además bastante tránsito tanto de tractores como de todoterrenos que transportan esas olivas para hacer el aceite, ¿no? Sí, Periana tiene una gran agricultura de aceite, vive básicamente del aceite, de la recolección de la aceituna. ¡Hasta luego! Seguro que va para la cooperativa de San Isidro. Vamos a conocer ahora el antiguo lavadero. Donde nuestras abuelas lavaban la ropa a mano. ¿Y de cuándo data este lavadero? Pues exactamente no lo sabemos, porque antes del terremoto ya existía esta corriente de agua aquí, obviamente no estaba hecho este tejado. Y actualmente vemos que hay poca agua debido a la sequía. A la sequía. Nunca se ha secado, pero lleva poca agua por la sequía. Te voy a enseñar ahora la casa de José Manuel, que tiene algo que te va a encantar. ¿Por aquí? Por aquí. Vale, con intriga. José Manuel, dentro de su casa tiene usted un alambique. Sí. Que además viene de tradición familiar. De tradición familiar ya pues casi del año 81, 82 del siglo pasado, de la mitad de hace dos siglos, está esto funcionando aquí. Y veo por ahí también unas fotos de una mujer. Sí, una mujer que era mi bisabuela. Entonces conoció ahí mi bisabuelo, que se incorporó de guardia civil en Villuela. Se casaron y se vinieron aquí a Periana y montaron aquí el alambique. ¿Y cómo se utilizaba ese alambique? Pues alambique aquí como una cosa muy sencilla, como una base de desfilación. Cuando lo tenéis de tres salientes, pues las desfilaciones van acompañadas de alcohol, agua y matalón. No había otra cosa. Después pues pasaba del estado gaseoso al estado líquido. Se enfriaba y después cuando se terminaba se rebajaba. Se esperaba unos días y podía salir el producto ya a la venta al público. ¿Y utilizabais el agua del manantial que sale de ahí mismo? Sí, de ahí mismo. Entonces aquí, claro, por eso se bajó un poco la calerita de estos dos escalones para que tuviera un enfriamiento mejor el gas para pasar al líquido. ¿Y son muchos los visitantes que vienen aquí a Periana a visitar justamente este alambique? Han venido muchos periodistas hasta del extranjero, pero siempre todas las personas que vienen aquí pues me conocen, vienen con algún amigo, como ahora vienen con el amigo Óscar y yo pues les abro la puerta para que los vean. Esta casa está llena de tesoros. ¿Qué tenemos aquí? Pues que todos los recuerdos de la fábrica de refrescos que existía en la casa antiguamente, que era la gaseosa lo que se hacía. Entonces fue el 39 cuando se abrió y por ejemplo esta que hay aquí en mis páladas que es la del sifón o agua de ser el perfil, que nosotros decimos es el sifón, que se llena completamente a raza de casillas. Veréis la prueba cómo está la botella. Qué curioso, ¿eh? ¿Y esta máquina de aquí? Sí, puesta para embotear, que tenemos aquí la prueba, el primer escalón para la botella pequeñita y la de abajo era para la grande. Óscar, ha sido un verdadero placer conocer este pueblo de tus manos. Pues no te abais sin que te cuente un dato muy muy curioso del pueblo. ¿Cuál? La procesión de nuestro patrón San Isidro, que en un recorrido de un kilómetro y medio dura 14 horas. Madre mía, 14 horas. ¿Y ahí qué hacéis? Por la cantidad de trigo que se le echa a San Isidro. ¿Y por qué le echáis trigo? Porque la tradición es que a San Isidro se le pedían favores y si los concedía, le echaban cada sujeto de la familia su peso en trigo. Un pueblo muy devoto y tú, como sacristán, bien que te lo tenías guardado, ¿eh? Guardado. Pues nada, ha sido un placer, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a seguir conociendo un poco más de Periana y para ello nos vamos a desplazar hasta la Pedanía de Mondrón. Allí nos van a preparar una exquisita ensaladilla cateta. Vamos allá. Buenos días, doña Carmen. Hola, la estaba esperando. Aquí estoy ya. Ya. ¿A qué preparamos nuestra ensaladilla cateta? Pues vamos allá. Y te veo que has puesto ya todos los ingredientes aquí. Todos, todos. Qué bien preparado tienes ya, ¿eh? Vale, pues qué te parece si me esperas aquí un momento que te trae una cosita antes de empezar a cocinar. Vale, muy bien. Venga. Muy bien. Pues mira lo que te traigo. Qué bonito mi delantal. Para que no te manches y para que seas tú también una malagaña salerosa. Eso. Uy, qué guay. Pues Carmen, ya estamos listas con nuestra equipación para cocinar. Equipación para cocinar. Así que, ¿qué te parece si me vas contando cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son los ingredientes? Mira, la naranja, cebolla, tomate, pimiento verde, pimiento rojo, el rábano, el pepino, patatas, huevos duros y batatas. Son bastantes ingredientes. Bastantes. El atún, el bacalao y luego un poquito de pan de higo. Qué rico. Y todo eso va a hacer este resultado que vemos ahí. Ese resultado. Que tiene muy buena pinta. Ese. Entonces, vamos a hacer el primer paso. El primer paso. ¿Cuál es? La naranja. Me defiendo más o menos aquí. Mira qué buena ayudante estás echada. Hombre, qué buena ayudanta. Pela la patata. Vale. Esto es más fácil. Claro. Se puede hacer con los deditos. Y esto es un plato muy típico de Málaga. De Málaga. Toda la campaña de aceitunas está la gente comiendo ensaladillas en el campo. Toda la campaña de aceitunas y antiguamente todavía más. A ver. Al plato. Seguro por aquí. Y ahora, igual que la patata. ¿Eh? Ay. 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 El tomate también es bastante complicado de pelar. Yo lo voy a intentar. No prometo nada. Venga, tú medio y otro medio. Venga. Ay. 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 No prometo nada. Voy a darle la piel a mi mitad. Y ahora ya que nos falta. Ahora el pimiento verde. Vale. Perfecto. Oye, ya va cogiendo color. Pimiento rojo. Cebolla. Y aparte de todas las hortalizas que estamos poniendo, después también tiene atún y bacalao. Bacalao que ya está cocinado previamente, ¿no? Sí. Este está asado. Ahora ponemos la batata. Esta está asada también. Asada. Perfecto. Qué buena pinta está cogiendo ya. Y ahora los siguientes pasos son huevo duro y rábalo. Y rábalo. Así que tú te pones con el rábano y yo con el huevo. A ver. A ver. A ver. A ver. He hecho yo el bacalao. Este, el bacalao, trocitos nada más. Carriado. Trocitos por aquí. A ver. Y el atún. Qué buena pinta, por favor. A alinear los vinagres. Ya. Eso. Y ahora un poquito de sal. A ver. Y ahora falta un ingrediente estrella que es el aceite de bondrón. Que lo tenemos aquí. Aquí. Que es uno de los mejores aceites del mundo. Del mundo. Y después vamos a ir a la cooperativa a conocer cómo se elabora. Cómo se elabora. ¿Hago los honores? Eso. Hazlo. Haz los honores. Y te voy a coger un poquito de todo, ¿no? De todo. Pincha un poquito de todo. A ver. Bueno. Cogemos por aquí. Mmm. Riquísima. 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 Un poquito de todo. Tanto por el ingrediente como por el aceite. Exquisita. Pues te voy a traer una cosa porque me ha encantado. Espérame aquí. Vale. Pues mira Carmen, lo que te voy a entregar, un paño de málaga salerosa muy exclusivo. Muchas gracias. Para agradecerte este plato tan rico. Muchas gracias. Y cuando queráis venir, pues aquí estamos. Pues vendremos, tanto los espectadores como yo seguro, porque tenéis que probarlo. Claro. Aquí estamos. Cuando queráis venir. No nos podemos ir de Periana sin antes conocer su cooperativa de aceite de Mondrón y su museo. Aquí vamos a poder seguir sumando conocimientos sobre este producto estrella y conocer uno de los mejores aceites del mundo. Acompáñadme. Hola Yoli, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué bien acompañada te veo aquí con el oro líquido. Pues la verdad es que sí, estamos bien acompañaditos. Cuéntanos la historia de esta cooperativa. Pues mira, esta cooperativa se fundó hace en el año 1950 aproximadamente, con poquitos socios, pero en la actualidad ya vemos sobre unos 400 aproximadamente. Vale, que compone unas 2.500 hectáreas de terreno. Y actualmente tenéis uno de los mejores aceites del mundo. Sí, la verdad es que sí. De hecho, tenemos ya por cuarto año consecutivo premio en Nueva York en la categoría de medalla de oro. Y además de eso tenéis más galardones. En Atenas también conseguimos varios galardones y la verdad es que muy contentos por la labor y el trabajo que se está generando en la cooperativa. Y vienen muchas personas hasta aquí en busca de precisamente este aceite. Sí, la verdad es que sí. Y aparte de venir a por el aceite, también tenemos unos olivos tan peculiares y tan magníficos por la zona que le encantan lo que es el ver el paisaje y luego comprar el aceite. Exactamente. Se hacen sus rutas de senderismo, ¿no? Exactamente. Y además se llevan este producto. Exactamente. ¿Y qué tipo de variedades podemos encontrar aquí? Pues mira, tenemos la variedad verdial, ¿vale? La variedad verdial que es la característica de aquí, de la zona de la Axarquía, de la Alta Axarquía. Y luego tenemos la variedad picuáloga y blanca, que también tenemos muchos olivares de esa variedad, ¿vale? Y un aceite galardonado con una medalla de oro como este que tenemos aquí, ¿qué tiene de especial que le diferencia de otros? Porque Periana tiene que tener algo que ver ahí. Bueno, sobre todo es la variedad, la variedad autóctona que tenemos aquí, que solamente se da, la variedad verdial de Vélez solamente se da en esta zona de la Axarquía. Bueno, pero ¿algún truco tiene que tener este aceite? Bueno, aparte del proceso de emulturación que se lleva a cabo aquí en esta cooperativa, que se le da un mimo exclusivo, tanto de limpieza como de características propias de la aceituna, estamos en una zona de alta montaña y todo eso conlleva a sacar un excelente aceite. ¿Y aquí realizáis todo el proceso de elaboración del aceite, desde su cosecha hasta su embotellado? Sí, aquí se hace todo, se realiza todo desde el campo hasta el almazar y luego el embotellado. En el campo, pues los agricultores hacen toda la selección de la aceituna primeramente desde campo y luego ya el segundo trabajo ya queda aquí en fábrica, ¿vale? Que es el compañero el que se encarga de seleccionar todos los distintos aceites por calidad y variedades y ya luego el embotellado y aquí está el resultado, ¿vale? Y dentro de esta cooperativa además también poseéis un museo. Sí, 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 un museo que la verdad es que a la gente, a los clientes les gusta muchísimo porque ahí se puede ver cómo se hacía antiguamente el aceite en comparación con las nuevas tecnologías que hay hoy en día. Pues será un placer porque yo lo quiero conocer desde luego. Hombre, claro, por supuesto, si estáis aquí tenéis que verlo. Por aquí vamos a cerrar porque están las máquinas de extracción funcionando y si no, no vamos a escuchar nada. Sí, sí, es imposible escucharlo. Bueno, pues aquí estamos con Francisco que nos va a mostrar el museo de aceite de Mondrón. Por supuesto, sí. Así que pasamos. Acompáñame. Vamos. Pues Francisco que nos podemos encontrar aquí porque veo maquinaria muy antigua. Sí, sí, esto era como antiguamente se elaboraba el aceite de oliva, ¿no? Fundamentalmente costaba de tres partes esenciales que por un lado era la amunturación, por otro lado el batido y por último el prensado del producto para separar el sólido de los líquidos. Esto era el empiedro, que era lo que molía el fruto, lo que machacaba el fruto y en eso es lo único que estábamos ventajados con la producción de ahora. Porque hace una piedra cónica, hacía un efecto lapidación que lo que hace es moler mejor que la maquinaria moderna incluso. Por otro lado luego tenemos el batido, la batidora su función es el aceite dentro del aceituno, dentro del fruto va en una bolita de cera, ¿eh? La función de la batidora es romper esas bolitas de cera para que aparezca el aceite, ¿me entiendes? Una vez que la pasta ya estaba preparada, el aceite estaba fuera, pasábamos al prensado que era prensar todo el producto para que los sólidos se separaran de los líquidos. Luego todo ese caldo se guardaba y el aceite por densidad se venía arriba y el agua se quedaba abajo, se recogía por arriba y en fin, el proceso, era un proceso muy sencillo. Bueno, Francisco, entonces, ¿tú con qué te quedas? ¿Con la fábrica antigua, con la fábrica nueva? Bueno, en relación de calidad me quedaría con la nueva y lo que es romanticismo con la antigua, ¿no? Era más romántico, más artesanal, pero en calidad y en producción en la nueva. Pues ha sido un placer venir a este lugar, muchísimas gracias. Pues nada, el placer ha sido nuestro, con que muchas gracias y aquí está vuestra caja para cuando queráis. Y nosotros, después de este día tan fantástico, donde hemos podido conocer un poquito más sobre la elaboración de este producto, que es el aceite, nos despedimos. Nos despedimos, pero nos vemos en el próximo programa y no os olvidéis de echarle salero a la vida. ¡Adiós! ¡Gracias!